¿Cómo están amigos de Huffington Post Voces? Les habla su amiga Sofía Lama Y los quiero invitar a que no te pierdas ni un solo capítulo de Rosa Diamante Próximamente por Telemundo Una historia muy interesante que los va a motivar Les mando muchos besos y muchos abrazos a toda la gente por allá